Hoy ha sido un día de Twitter para el expresidente Uribe. Esta noche citando a Andrés Peñate, aseguró que lo que dice Marta Leal es falso. Más temprano había pedido que la investigación en su contra por las chozadas sea pública. Lo cierto es que la ley ordena que sea pública, no es una concesión del exjefe de Estado. Daniela Vargas. María Cristina, una ley de 1996 ordena que el expediente y las deliberaciones sean públicos cuando el procesado sea el presidente. En este caso, la condición de presidente se mantiene porque los presuntos delitos fueron cometidos en ejercicio del primer cargo de la nación. Este es el artículo segundo de la ley 273 de 1996 que modificó el reglamento del Congreso, el cual ordena que las investigaciones a un presidente sean públicas. Cuando la investigación se refiere al presidente de la República, el expediente será público. Las deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusaciones, así como las plenarias de la Cámara, serán igualmente públicas. Esto deja sin concesión al expresidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta en Twitter le pidió hoy a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que se hagan públicas las investigaciones en su contra. El juicio todo como tal debe ser público, así que no es ningún acto de generosidad del doctor Uribe decirle al país, yo quiero que mi juicio sea público, es que la ley así lo exige. También podría decirnos, yo quiero que mi indagatoria me la reciba personalmente el juez. Es un imperativo de ley que debe cumplir él. La norma se aplica aunque el expresidente Uribe no ocupe ya la jefatura del Estado. El fuero lo sigue a uno donde esté cuando el delito ha sido cometido en ejercicio de sus funciones, porque de lo contrario entonces caeríamos en aquello y quisieron decirle que los parlamentarios renunciaban a su curul para que los investigara el juez ordinario. En este caso sigue al presidente y a él se le juzga por los actos cometidos como presidente de la República, no los que pueda cometer como expresidente. Noticias Uno conoció que el próximo martes la comisión de acusación dará a conocer los tres nombres de los congresistas que adelantarán las investigaciones de oficio en contra del expresidente Uribe por las chuzadas.